Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes Testigos de la Historia. Seguimos buscando esas historias que han contribuido en el municipio, tanto en el ámbito cultural, social como histórico. Hola Juli. Hola Tati, un saludo para ti, gracias a los televidentes y a las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales por estar ahí atentos y pendientes de quién es ese nuevo personaje. Tati, para el día de hoy nos encontramos con una mujer que ha marcado la historia del municipio desde diferentes aspectos, ¿cierto? También hay mujeres personajes, aunque digan que no, también hay mujeres personajes. Y hoy tenemos el gusto de presentarles a Patricia Sánchez, bienvenida a Personajes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno Patricia, ¿qué tal si empezamos con esa etapa de la infancia y contándonos cómo era esa lucha cuidando a sus tres hermanos rebeldes? Sí, yo nací en un barrio del municipio de Sonzón, La Calzada, y mis tres hermanos rebeldes, John Jairo, Omar y Samuel. Muy difícil, fue una etapa muy difícil, pero fue una niñez muy linda alrededor de muchas personas que hicieron de nuestra infancia algo muy hermoso. Y nos dijeron que se volvió experta en quebrar televisores con los zapatos. ¿Cómo fue eso? ¿De esas locuras de niños o qué? Sí. Se usaban los televisores de cuatro paticas. Y la pantalla, esa pantalla que era como una bomba, y entonces tenía el protector que era pues otra pantallita ahí como impuesta con unos ganchos. Y entonces, alguna vez, pues en las rabietas, en una de las rabietas que de pronto tenemos de niños, usábamos las plataformas, las tales plataformas, esos jumbo que eran como que rebotaban. Y a mí, mi mamá me pegó una pela y yo fui, tiré ese zapato y rebotó exactamente, quebró la pantalla del televisor. Y eso fue… Pela doble. Uf, eso fue terrible, sí. Veremos a ver qué tenemos en el baúl hoy. Entonces, imagino que los hermanos la querían y la cuidaban mucho. Sí. Ay, qué cosas tan bellas. ¿De dónde las sacaron, mis lindas? Sí. Y mis hermanos, mis hermanos, cuando estábamos pequeños, en la primera comunión también con mis hermanos. Mis hermanos todos se llevan un año. Entonces, siempre en las fotos quedaban así como un llaverito, el más pequeño, el más grande. Yo, la mayor de mi hogar. Y… Hace mucho tiempo no había estas fotos. Otra hermanita y otra mamá, también con ellos apoyando y también regañando, ¿cierto? Sí, yo siempre fui como quien llevó, como la líder del hogar, porque mis hermanos todos más pequeños. Yo, inclusive al mayor, les llevo dos años. Estas fotos, pues está como de mi juventud, no sé de dónde las sacaron. Estaban aquí con mi mamá, mis hermanos, una señora que toda la vida vivió con nosotros y una amiga de infancia, Clara Elena Ocampo. En este momento, ella vive en España. ¿Y qué recuerdos tiene al lado de su madre? De mi mamá. Son recuerdos muy lindos. Fue una mamá excelente, porque a ella le tocó hacer de mamá y papá. Y le tocó muy duro para sacarnos adelante. Pues fue muy difícil, porque nosotros vivíamos en la calzada. Allí, pues, en ese entonces también era muy complicada la situación de orden allí, pues, porque de pronto muchas personas drogadictas, no sé. Para ella fue muy difícil, pero, gracias a Dios, nos sacó a todos adelante con mucho esfuerzo. ¿Y el colegio? ¿Qué tal esa etapa de ir a la escuela, al colegio, aprender a, digamos, como dejar un poquito a los hermanitos que eran como los cercanos y a ir como con gente nueva y extraña? Sí. Yo mis estudios primarios los realicé en, cuando eso era, la anexa John F. Kennedy, ahí la hice. La primaria, mis hermanos en la Sucre, se volvieron todavía más traviesos, pero, pues, para ellos, para ellos fue un poquito, ellos eran más rebeldes. Entonces, no terminaron de estudiar, pero, bueno, hay uno que ya falleció, Omar, mi hermano Samuel se casó, tiene una niña, vive muy bien, y mi hermano John Jairo vive en Caldas, Antioquia. Juli, si yo le cuento a usted que doña Patricia se escapaba con las amigas del colegio, ¿usted me lo creería? Pues uno la ve tan seria y simpática, aquí no le costaría, pero uno a veces es atravesado. Dejemos que la implicada nos cuente a ver si es verdad. Sí. Cuando estudiaba en el liceo, con una amiga, de pronto si digo el nombre le choca. No, ya debes saber. Sí, ella debe saber, sí. Nora, Nora, secretaria de la industrial, con Norita y otra amiga que no recuerdo, y nos escapamos del liceo a tomar algo porque Nora vivía ahí cerca, vive, no, pues los papás de ella vivían ahí cerca. Y nos escapamos y nos tiramos por ese muro y hasta una de tantas se quebró un pie. Eso fue complicado, pero son cosas y recuerdos muy lindos. De esas boladas que con la porrea de alguno le toca contar después que fue verdad. Sí, así fue. ¿Reconoce el personaje? Sí. Sí, está... ¿de dónde sacaron estas fotos? Esas son las 15 primaveras. Sí, estas son mis 15 primaveras, mis 15 años, que también pues mi mamá con mucho esfuerzo me lo celebró cuando eso, y relativamente casi a uno, pues no le invitaban casi que las amigas, sino la familia, las familias más cercanas como a la familia, y ahí nos reunimos en torno a una celebración muy bonita, pues que en su tiempo, digamos que no todas tenían ese privilegio. Todo un acontecimiento que marca la historia también de cada familia, ¿verdad? Sí, todo un acontecimiento. Bueno, Patri, pues la voz suya reconocía en todas las veredas, indudablemente. ¿Por qué la pasión por la radio? Mi pasión por la radio inició hace muchos años, hace muchos años. De pronto empecé así como de... se me dio la oportunidad de que empezara así como de gomosa. Y cada vez me fui encariñando más. Y amo la radio, amo la radio con todo mi corazón. Y fue quien me abrió las puertas a un mundo diferente. Para mí es algo muy bonito. Y me encanta cuando estoy en la radio, porque la gente del campo es muy agradecida. Y la gente de Sonzón siempre están llamando. No solo para las complacencias, siempre lo están identificando a uno como un ícono. Entonces es algo que lo llena a uno. Es una pasión, es algo muy bonito. ¿Cuál fue esa circunstancia que, digamos, la fue como llevando a poner como al servicio de la gente su voz, digamos así? En un principio fue de pronto... empecé así como con cuñas, con... Bueno, no sé. Luego ya de pronto fue... En ese tiempo hubo... De pronto había secuestros y un montón de cosas como de los grupos armados. Entonces quizás eso me llevó a dar más de mí, a entregar más de mí en la radio. Porque yo sé que la gente esperaba muchísimo. Siempre estábamos pasando servicios que... Por ejemplo, tal persona que secuestraron, que necesitaba droga, que estuvieran atentos, que esa persona sufría de ataques epilépticos, por decir algo. Entonces, de pronto, eso fue lo que más me apasionó. Y tener mi voz al servicio de todas las personas que me escuchaban. Y la valentía de dónde la sacó, a pesar, digamos, de las circunstancias del contexto para decir... No es fácil, pero cómo servir y cómo ayudar a la gente en medio de todo este caos. Fue difícil, porque inclusive alguna vez alguien me llamó a la emisora a decirme que no pasara esos servicios, que a mí no me interesaba y que por favor no los pasara si no quería tener un problema. Fue difícil, porque a pesar de eso, pues, seguimos de pronto con la insistencia, hasta que, pues, ya llegó un momento en que presionaron tanto que no se pudo volver a hacer, pero igual la pasión se lleva en la sangre. Y la voz, ¿desde mi temprana edad era así o la fue trabajando o hizo estudios? En el momento en que yo empecé a trabajar en Capiro Estéreo, empezó a surgir Hacenred, la asociación de emisoras Hacenred. Entonces, pues, yo fui quizás la más afortunada, porque recibí muchas capacitaciones para educar mi voz. Es algo empírico, pero allí siempre nos daban la certificación para educar mi voz, para saber en qué momento podía improvisar en la radio, saber en qué momento debía... Es más, si ustedes alguna vez me han escuchado, se darán cuenta de que yo muy pocas veces utilizo cortinas para hablar. Yo hablo, pongo el tema, pero nunca tengo las cortinas debajo porque esa fue una de pronto de las enseñanzas que nos dieron allí, de que aprendiéramos a improvisar y que aprendiéramos a estar siempre como a la expectativa con los aparatos. ¿Qué tal, Juli, si la ponemos a prueba, a ver si sí aprendió la lección de improvisación? ¿Qué tal si nos saca una cuñita para personajes, ya en esta segunda temporada, para que los televidentes nos vean? Yo tendría que tener acá como un cuaderno para estar anotando. No, pero ¿qué tal si vamos a una pausa y lo va pensando, ya cuando regresemos? No, que digan que aquí no es a quemarropa, sino que los pernades también se sientan como en casa. Esto no es muy a quemarropa, porque yo dije que ¿dónde había un cuestionario y nadie me dijo nada? Bueno, entonces vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos acá en Personajes con Patricia Sánchez. Ella nos tiene una sorpresita acá en Personajes. Parece que se le apuntó. Ah, y ya se le midió. Bueno, pero es algo así como muy improvisado, pero sería de la siguiente manera. Segunda temporada del programa Personajes en Sonzón TV. Personajes, testigos de la historia. Todos los sábados a las 5 de la tarde con nuevas sorpresas. Muy bien. Y eso que es que poquitico improvisado, imagínese cómo era repreparado. Mucha carnita. Muy bien. Patricia, entonces, hablando de esto de la radio, una de esas primeras etapas y cercanías con la radio fue también con Maitama Esté. Yo pues como digamos haciendo un poquito memoria de muchas de esas emisoras que a muchas personas también les tocó. Claro que sí. Yo inicié en Maitama Estéreo, pero eran dos emisoras a la vez. Yo trabajaba en Maitama Estéreo y en la voz del río Arma. Entonces, una cabina quedaba casi que en frente de la otra. O sea, una ponía la música acá, hablaba acá, pasaba la información y se iba para la voz del río Arma, pasaba los radioservicios y le daba el cambio a la persona que estuviera en Aguadas. Era algo muy bonito, pero entonces siempre se hacía de las dos emisoras. Allí empecé yo, hice mis pinitos, mis primeros pasos fueron en esas emisoras. Entonces, ahorita detrás de cámara nos contaba un poco que era difícil, ya que no se contaba pues con las cosas que se cuentan ahorita con los equipos, con los programas de edición. Entonces, que era un poquito complicado. Claro, yo allí inicié con los discos de acetato, con los LP, el disco de 45, de 45 revoluciones, con el cassette, que era horrible pues a veces cuando se le enredaba a uno, con los pícolos, con los pícolos con los que se grababan las cuñas, que eran unas rueditas así, donde uno grababa la cuña, ya se pasaba una a la otra, luego se pasaba al cassette. Era muy difícil, ahí sí no tenía uno la oportunidad de salir a tomarse el tinto, no, se lo tenía que tomar allá. Porque no podía dejar uno ni los baches, ni podía tener los privilegios que se tienen hoy en día en una emisora. Usted es gran en el programa de Sara Radio, el programa de todo el día. Entonces, usted tiene la oportunidad de ir a almorzar, de ir a tomarse su tinto. Yo en la emisora tenía que, primero, tener a mis hijas, porque me tocó tenerlas allá, pues cuidarlas, inclusive allá en la emisora. Y segundo, pues todo el día alimentarme allí. Era muy difícil, pero era muy lindo, porque fueron espacios que a veces uno cree y son espacios que los llenan a uno. Cuando se murió mi mamá, yo trabajaba en la emisora. Y para mí fue muy difícil, pues me dieron el tiempo que se le da a uno por el duelo. Yo decía, yo no voy a ser capaz de volver, porque escuchando la música y esto tan reciente. Pero no, es quizás también una terapia, porque uno está muy pendiente de, no está tan pendiente de pensar en estas cosas que sucedieron. Sino que esto me ayudó mucho para sobrellevar de pronto este dolor. Patricio, se dice que la radio se caracteriza por tener como un toque de magia, ¿cierto? La magia de la radio, de hacer radio. ¿Cuál crees vos que es como ese motivo para que la radio tenga como ese toque mágico y especial de lo que ahorita antes de iniciar nos contabas? No es lo mismo de estar en televisión y hacer algo donde te están viendo, sino que detrás de la cabina que ocurren tantas cosas, es también como tan especial y que es tan mágico, indudablemente. Es mágico, definitivamente. Es algo muy bonito, porque acá pues da mucho susto, todo el mundo lo está viendo a uno, pero allí no. Allí usted comete los errores, cierra el micrófono y usted mismo se muere de la risa. Alguna vez, por ejemplo, alguien me llamó, no, los cumpleaños, entonces yo celebraba los cumpleaños y siempre decía, bueno, vamos a escuchar ahora a Nelson Gómez con este tema, por tu cumpleaños. Pero ese día dije, vamos a escuchar a Nelson Galvis y este tema, por tu cumpleaños. Y yo cerré el micrófono y yo, ¿eh? ¿Nelson Galvis? ¿Yo por qué dije así? Nelson Galvis es mi esposo. Se le salió. Y no solamente yo me di cuenta de eso, no piensa que la gente no está pendiente, la gente está muy pendiente. Alguien me llamó y dice, ay, doña Patricia, es que su esposo ya está cantando. Y el otro cuento de que la llamó la señora a preguntarle que cómo así que le iban a velar en la funera, en la emisora, ¿cómo fue ese cuento? Eso fue horrible. Alguien llamó y puso un servicio. Lamentamos informar a familiares y amigos de fulanito de tal que él falleció y su cadáver será trasladado al municipio de Sonzón. Ese era. Pero yo dije, lamentamos informar a familiares y amigos de fulanito de tal que él falleció y su cadáver será trasladado a este emisor. Entonces, lo hice tan inconsciente que yo salí a la calle y me encontré una señora en la plaza y me dijo, doña Patricia, venga, ¿te iban a trasladar el cadáver de ese señor a la emisora? Y yo, ¿cuál emisora? Dijo, es que usted dijo que le iban a trasladar a la emisora. Y yo, no, no es a la emisora, lo van a trasladar acá a Sonzón. Y yo seguí. Alguien me hizo también el comentario. Ay, qué horror. Y sí, esas son cosas detrás de, detrás de la radio. Entonces, es detrás de cámara, uno detrás de la radio son, son de verdad que, cosas que le pasan a uno. Otra vez, por ejemplo, yo estaba hablando, alguien llamó, me puse a hablar por el teléfono cuando eso no había celular. Entonces, dejé el micrófono abierto. Y me llamó la señorita Miriam Correa, Palacio, y me dijo, Patricia, tenías el micrófono abierto y se te escuchó todo. Estabas regañando a tu hija. Y yo, ay, sí, señorita, tienes toda la razón. Bueno, muchas gracias. Y pues son cosas, son cosas que suceden y que son también muy bonitas. No le quita lo mágico a la radio. Es mágico, algo que también me parece a mí muy lindo. Una vez, cuando trabajaba en Maita Maestéreo, uno de esos tantos, bueno, de alguien que sabía predecir el futuro, bueno, no sé, algo así. Entonces, pues la gente, qué pesar, a veces la gente se deja llevar de tantas cosas. Y el señor simplemente cogió una hoja y empezó a bolearla en el micrófono de esta manera. Tengo acá 100 cartas y, bueno, esperemos que algún oyente me llame y me diga, entre estas 100 cartas, ¿cuál puedo coger? Entonces, sabiendo que era una hojita, pues si uno dice, miren, yo estoy acá y la gente me está escuchando. Entonces, van a pensar, sí, claro, allá hay 100 cartas, 100 cartas debe tener una mano. Entonces, es también lo que uno le hace creer a la otra persona. Y eso, a veces también suceden cosas que uno dice, ay no, qué pesar, qué pesar, así no, pero bueno. Bueno, aparte de locutora, los sonzonillos también la vieron, o pues en su tiempo, en la biblioteca municipal. Sí, en la biblioteca municipal. Y fue una experiencia no solamente enriquecedora, fue algo que me ayudó mucho a tener a mis hijas a mi lado. Porque cuando uno trabaja, le es muy difícil estar en contacto con la familia. Entonces, allí realizábamos un programa cultural para los niños. Siempre los sábados estábamos en, hacíamos un programa especial para los niños, como de 3 a 5 de la tarde. Entonces, yo siempre, 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 siempre llevaba a mis hijas. Llegó un momento en que Cristina dijo, ay no, es que no tienen más a quien llevar a ese programa, porque siempre yo. Pero no solamente eran ellas, eran también otros niños que participaban como de, de, de este programa. Pero entonces ya ella llegó a cansarse y Carolina también, ya no me querían colaborar. Y yo, ay, me empecé a meter hasta las sobrinitas. Pero sí, de verdad que fue algo muy lindo, porque aprendí mucho. Me involucré mucho con, con la lectura. Me involucré mucho con los niños, porque entonces, en ese tiempo había que ayudarles a buscar las tareas. Y entonces, uno siempre era, yo trabajé con, con Trini, y entonces ella sí, ella sabía muchísimo de, de la biblioteca. Entonces, ella me decía, mira, vaya a buscar aquí, vaya a buscar allí, en tal página. Y uno salía aquí haciéndole las tareas a los niños. Y eso, en ese tiempo eso nos tocaba. Entonces, era, por ejemplo, una pregunta de ciencias, del cuerpo humano. Y entonces uno iba, ay, me dicta. Entonces uno también aprendía. Aprendía muchísimo, no solo de los libros, sino también de los niños. Cuando nos tocaba buscar las enciclopedias, ¿qué era como hoy en Google? Ah, no. Hoy, todo facilísimo, sí. Realmente, sí. Ahora, años, eran todos los libros. Muy bonito. Patrick, ¿cómo se vincula también en esa faceta y espacio también, digamos, social y comunitario con la parroquia de la catedral como secretaria? O sea, ¿sigue en el fondo ese qué hacer por la gente? Sigue en el fondo este instinto de colaborar, de llegarle a las personas de un modo muy bonito. Porque en la parroquia siempre me ha parecido muy bonito el poder ayudar, el poder tener ese contacto de tú a tú con las personas que llegan allí. Y en la emisora eso no sucedía. Pero allí estoy en contacto con la gente del campo, con la gente del municipio, con las personas que llegan de otras partes. Y me alegro muchísimo de estar allí dando lo mejor y tratando de, cada vez de superarme más. Porque es que estas cosas también le enseñan a uno muchísimo. Le enseñan a uno, por ejemplo, en el despacho, hay partidas del año 1800. Entonces, son cosas que uno también aprende. Al principio para mí era muy difícil la letra, los líderes y esos libros tan antiguos. Ahora me apasiona, me parece algo muy bonito, algo de admirar porque son libros que están muy bien tenidos. Y trabajar con los sacerdotes, me llena siempre como de una paz, de una alegría. Se siente algo diferente, algo diferente porque en las emisoras uno siempre, uno está muy solo en la emisora, solo y acompañado a la vez. Pero en realidad uno está todo el día allá solo. Allí estoy muy acompañada por los sacerdotes, por mi compañero Elmer, pues que... Y por todas las personas que en el día están realmente allá solicitando nuestros servicios. ¿Y cómo hizo para hacer ese, yo diría duelo, de pasar de estar detrás de la cabina a estar frente al mostrador con la gente? No fue fácil, no fue fácil, pero todavía tengo la posibilidad de estar en la emisora. Entonces, o sea, sí, el duelo al principio fue muy difícil porque yo quiero mucho la emisora Capilo Estére, la adoro, me encanta. Fue para mí algo muy triste salir de la emisora, sobre todo que cuando yo salí fue lo de la muerte de Edison. Entonces, también fue algo traumático, pero igual en donde estoy, en el despacho, tengo la oportunidad también de estar en la emisora. Un regalito. De hecho, cuando uno, pues siempre, digamos, enseñado, ahorita recientemente a escuchar a la emisora, cuando escucha... Ay, para ti la emisora. Sí. Como que le dinamiza, pues escucha uno como un vientecito distinto y se ve otra vez tan bueno. Sí, claro que sí. Y en mis tiempos, pues yo estuve como muy, como voz femenina, llevando mucho la batuta. Pues en el tiempo en que estuve, estas fotos son muy lindas, mis niñas cuando estaban pequeñitas, mis niñas son mi orgullo, yo las adoro. Son el amor de mis amores, Cristina y Carolina. Estos son recuerdos muy hermosos, Cristina es la ternura, Carolina es el amor. Ellas dos son un complemento, un complemento ambas y para mí son todo, llenan mi vida. Esta foto, ellas, ellas me celebraron los 50 años, me llevaron a pasear, ellas son muy especiales. Pasamos momentos inolvidables cuando, cuando están acá y cuando estamos juntas. No parecemos una, no parecemos la mamá con las hijas, sino como las mejores amigas. Ellas, ellas son lo más hermoso de mi vida. Mi esposo Nelson, Nelson Galvis, es un hombre excepcional. Ha sabido estar conmigo siempre, siempre. Y hemos tenido momentos muy difíciles como toda pareja, pero él es mi media naranja. Vea, es difícil porque él es muy serio, él es muy serio y yo soy mi charlatana. Por ejemplo, cuando yo estaba en la emisora, yo a veces llegaba y entonces yo me ponía a hablarle y alguna vez me dijo, usted no se cansa de hablar en esa emisora y enseguida de venir a hablarme en mi canto. Porque él es muy serio, entonces sí, tenemos que ser el complemento, la que habla mucho. Por los opuestos se atrae. ¿Y cómo se conoció con don Nelson? Con él, yo, él vivía, pues la familia de él vive aún al frente de casa-taller. Entonces, claro, yo pasaba todos los días porque yo bajaba hasta la calzada, entonces yo pasaba todos los días. Y él ahí me empezó a mover el piso. Sí, ahí me empezó a conquistar. Fue algo muy bonito porque es una relación desde que estábamos muy jóvenes. Y ahí seguimos juntos, gracias a Dios. Esta otra foto, aquí estamos, le estamos celebrando el cumpleaños a mi suegra, a doña Berta. Aquí están Sandra Paola, la sobrina de mi esposo, también sobrina mía, a quien amo con todo mi corazón. Ana María, Carolina, Cristina, miren que aquí se veían diferentes. Carolina en ese tiempo era, era como emo, ¿no? Cristina así más, bueno. Aquí, unas fiestas de la Virgen, en uno de los desfiles cuando yo trabajaba en la catedral y entonces siempre la sacaba en los desfiles, salíamos todas junticas. Siempre hemos sido muy unidas, pues ahora, ya porque cada una está como dedicada a su trabajo, pero cuando ellas vienen siempre disfrutamos, tratamos de estar juntas y de disfrutar los mejores momentos. Bueno, ya para finalizar, la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué querer a Sonzón y a su comunidad? ¿Por qué querer a Sonzón? Porque aquí están mis raíces, aquí están los pilares de mi vida, porque Sonzón es la historia de mi vida. Yo les contaba que Cristina me llamaba y me decía, usted tiene fotos de tal cosa. Yo no tengo casi fotos, porque es que yo no tengo muchos recuerdos, los recuerdos los llevo en mi mente y en mi corazón. Entonces, Sonzón es un paraíso, es algo hermoso, es indescriptible realmente. Es un pueblo que yo nunca quiero dejar, en el cual quiero vivir siempre. Y Sonzón ha sido mi casa, mi familia, mi entorno, mi corazón. Muchas gracias por regalarnos parte de su tiempo, abrirnos su historia, su vida y contribuir a la historia de Sonzón. Creo que hay una huella imborrable en todos los sonzoneños y en todas las generaciones de todo esto que nos ha contado. Gracias por desnudar su corazón ante nosotros y ante los televidentes para conocernos más y querernos más como Sonzón. A ustedes muchas gracias por la invitación y qué bueno que hubiesen podido visitar mi hogar, que no solo es de ustedes, es de todas las personas que quiero y que me quieren. Gracias por hacerme parte de estos personajes de la historia. Gracias por ver el video.